Creo que el 15M supuso la aparición de un malestar. De repente la gente sintió que tenía que decir que no se encontraba a gusto. Y además era curioso ver cómo cada uno lo hacía desde una motivación distinta. Algunos porque se encontraban en desempleo, algunos porque tenían empleo pero veían que no era aquello a que aspiraban y que se había prometido. Algunos porque entendían que les estaban robando la democracia que habían construido, etc. Entonces ese es el origen, entiendo yo, del momento en el que estamos actualmente. Soy Juan López Duralde, coportavoz federal del partido de Cuba. Apoyamos Gana Medina porque estamos a favor de la confluencia y creemos que en este momento la ciudadanía lo que está reclamando es la unidad, la unión. La unión porque uno más uno suman mucho más que dos. Y es un momento de cambio, realmente hay una demanda social muy importante y es un momento en el cual las cosas pueden cambiar y se trata de sumar para ganar, como dice el nombre, sumar para ganar Medina. Bueno, las claves del cambio son muchas. En primer lugar, acabar con esas lacras que han hecho tan lejana la política de la ciudadanía, empezando por la corrupción. Nosotros, desde luego, tolerancia cero con la corrupción es lo que más daño ha hecho a nuestro sistema. En segundo lugar, recuperar la democracia para la ciudadanía. De lo que se trata es de romper los muros que hasta ahora separaban a los partidos de la gente, abrir los partidos y abrir las formaciones políticas a la gente. Por eso formaciones como Gana Medina son relevantes. Que realmente son mucho más abiertas y permiten a los ciudadanos y a las ciudadanas participar de una manera abierta. En cuarto lugar, un modelo económico diferente que busque la calidad de vida, que busque la igualdad social frente a lo que ahora tenemos, que es realmente un modelo que nos está produciendo o generando cada vez más desigualdad, cada vez más desempleo. Es insostenible un país con cinco millones de desempleados durante tantos años y todo esto pues hay que acabar con ello. Nosotros ponemos el empleo en el centro, el empleo como primer objetivo, es decir, empleo, igualdad social, sostenibilidad, estos son los ejes del cambio.